La acción, dijimos inhibición de la ovulación por supresión de la LH y también de la FSH, pero principalmente del pico de LH. Espesando el moco cervical, volviendo más denso. Acción a nivel endometrial, usando un endometrio pseudo-desigual o atrófico, alterando la motilidad de la trompa euterina, dificultando el transporte del óvulo. El efecto benéfico es que, a diferencia de los estrógenos, no va a alterar la producción de leche y se puede dar en el postparto inmediato. Estando contraindicados estos métodos hormonales durante la gestación, la presencia de un carcinoma de mama, una hemorragia de uterina anormal sin diagnóstico establecido, en su etiología, la presencia de hepatopatías, presencia de un adeclo-carcinoma de endometrio, la presencia de la paciente que sufra migraña focal, porque la va a incrementar la frecuencia de migrañas, diabetes mellitus con enfermedad vascular, sabemos de los efectos vasculares de los estrógenos y de los progestágenos también, enfermedades del cerebro vascular o coronaria, la presencia de hipertensión arterial, la presencia de aterosclerosis, sabemos que los estrógenos y la progestágenos tienen efectos sobre las hipoproteínas de alta densidad, los estrógenos elevan el nivel de hipoproteínas de alta densidad, y no así los progestágenos que tienden a disminuirla, de tal manera que tiene un efecto a nivel vascular. Por otro lado, tenemos los dispositivos intrauterinos, que son dispositivos de material plástico, recubiertos de hilo de cobre, pero también pueden ser de plata, sino que los de cobre tienen mayor efecto, ya que su mecanismo de acción es provocar una endometritis química, de tal manera que va a crear un ambiente no adecuado para permitir el desplazamiento de los espermatozoides, o también de la implantación del embrión en el caso que se produzca. Actualmente en el mercado también hay dispositivos que en vez de llevar cobre, llevan material plástico que como elemento extraño está produciendo una endometritis química, pero también recubiertos de progestágenos, que en liberación lenta va a determinar sus acciones a nivel endometrial, no permitiendo un adecuado desarrollo de endometro, y a la vez empezando el muco cervical. y de hecho también tiene un efecto benéfico, un mejor control de los spottings menstruales, o sangrados intermestruales. Antiguamente existía el diudo de material inerte, el asa de lipes, que era de plástico, que igualmente producía una endometritis química. El efecto anticonceptivo en las píldoras combinadas, los anticonceptivos solares combinados, está dado fundamentalmente por el progestágeno, el estrógeno ayuda en su acción al progestágeno, y permite una mejor regulación de los sangrados menstruales. Pero el efecto anticonceptivo está dado principalmente por el progestágeno. ¿Quiénes no pueden usar dispositivos intrauterinos? Cuando haya la sospecha de embarazo, cuando haya sangrado vaginal en los últimos 3 meses, puérperas después de 48 horas y menos de 4 semanas, aquí recomendándose un método de barrera, ya que el puérperio después del tercer día, generalmente hay una invasión del útero por gérmenes, y que pueden favorecer la presencia de endometritis si infectamos un diudo en esos momentos. En infecciones postparto, como dijimos, pacientes que han tenido coreanomitis, o mucho menos, pacientes que han tenido un antecedente de EPI, o otra enfermedad de transmisión sexual en los 3 últimos meses, la paciente que tenga más de una pareja sexual, ya sabemos que el DIU favorece la presencia de EPIs, cáncer o tuberculosis genital, malformaciones uterinas, o como los úteros tabicados, dobles, bicones, que no van a permitir una adecuada inserción del DIU y su acción respectiva. O sea, el DIU tiene que estar bien insertado en el fondo uterino para que pueda ejercer una adecuada función, ya que si está desplazado, no va a permitir una acción adecuada de una endometritis química en toda la cabina endometrial. El retiro del DIU se puede realizar en cualquier momento del ciclo menstrual, pero de preferencia durante la menstruación, ya que el orificio cervical y el canal cervical están entreabiertos, pero se puede retirar en cualquier momento a solicitud de la usuaria, con la presencia de efectos secundarios como una EPI, cuando se ha producido una perforación uterina de retirarlo, cuando estén desplazados de su lugar original en el fondo uterino, cuando haya la presencia de hemorragia uterina normal, dolor intenso o dolor intenso, concluido el tiempo de vida útil, o también las pacientes que han llegado a la menopausia, ya no sería útil seguir usando el DIU, y una vez confirmada la ausencia de menstruaciones durante un año, que nos sirve para definir la presencia de menopausia, retirar el DIU, entonces existen los métodos de barrera, el más conocido es el preservativo condón, el diafragma, también otro, y también los espermicidas, el mecanismo de acción de los espermicidas, va a causar la ruptura de la membrana de los espermatozoides, lo cual disminuye su movilidad, como su capacidad de fecundar al óvulo, entonces, en relación a esto tenemos una pregunta, que una mujer de 38 años de edad, fumadora crónica, con hipermenorrea, y presencia de varices en miembros inferiores, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos en miembros indicados? entonces tenemos un paciente fumadora crónica, que puede tener problemas vasculares, no como aterosclerosis, está presentando hipermenorrea y varices, entonces el dispositivo intrauterino de cobre, puede usar anticonceptivos de depósito con progesterona, podría usar, pero evaluando el efecto de la progesterona, los anticonceptivos orales combinados tienen estrógenos y progestágenos, por el efecto estrogénico, en la coagulación sanguínea, provocando fenómenos de trombosis, no sería lo más recomendable usar en esta paciente, ya que es una fumadora crónica, y también tiene varices en miembros inferiores, que posibilitaría una estancia del flujo sanguíneo, podría usar un dispositivo intrauterino con progesterona, y también podría utilizar una esterilación quirúrgica, entonces lo que estaría menos indicado sería un anticonceptivo oral combinado, Nubri para de 20 años de edad, con antecedentes de infección de transmisión sexual, y enfermedad inflamatoria pérmica, a repetición, sin embargo conoce que su pareja tiene otras compañeras sexuales, alguna promiscuidad social, ella no desea concebir, y quiere optar por algún método de planificación familiar, ¿cuál es el método de elección? Píldoras anticonceptivas, si su esposo tiene otras compañeras sexuales, no lo va a proteger de infecciones cervicales o épices, los métodos naturales, se basan en los días fértiles, determinados días fértiles, no lo va a proteger de las ETS, el método de barreras y la protegería, como el preservativo, los dispositivos intrauterinos serían contraindicados, y la anticoncepción parenteral, tampoco la protegería de las ETS, o de las ETS, entonces la respuesta sería un método de barreras, en el uso de la anticoncepción oral combinada, un beneficio reconocido es, disminuir los síntomas de la enfermedad inflamatoria pérdica, reducción de los miomas uterinos, menor frecuencia de cáncer de mama, menor índice de osteopenia, y reducción de cáncer ovario, sabemos que el efecto benéfico de los estrógenos es estimular los osteoblastos para el aumento de la densidad ósea, entonces, este, acá un efecto benéfico es, sería, el menor índice de osteopenia, porque no la anticoncepción oral no va a disminuir los síntomas de enfermedad inflamatoria pérdica, no va a reducir los miomas uterinos, más bien por efecto estrogénico, podría incrementar el crecimiento de los miomas, ya que los miomas tienen receptores de estrógenos, es un factor de riesgo para el cáncer de mama, y no va, bueno, en el cáncer ovario, se ha visto que hay una asociación con el uso de métodos anticonceptivos, no bien establecido, pero se ha visto que hay un, epidemiológicamente, las pacientes que han usado anticonceptivos orales, evitando la ovulación, hay una menor tendencia, pero lo más categórico acá es prevenir la osteoporosis o osteopenia, paciente de 30 años de edad casada, hace un año consulta por fin, consulta para concebir, su pareja tiene un hijo de compromiso anterior, temperatura basal normal, moco confinancia normal, biose endometrial, endometro secretor, la histerosan tipicografía, nos revela que no hay pasaje de sustancia radioopaca, hacia las trompas, cavidad uterina normal, que factor está comprometido, acá sería, si la pareja puede ser, ha tenido hijos, no creo, no, es muy difícil que sea la causa, la histerosan tipicografía nos habla de una cavidad uterina normal, el moco es filante, nos está descartando un, un factor cervical, ¿no? ¿no? en cambio, el factor tubario, si estaría comprometido, ya que la histerosan tipicografía, no hay pasaje, de la sustancia radioopaca, hacia las trompas, el factor ovárico, inmunológico, no nos habla nada, bueno, la biose endometrial, nos está hablando de un ometro secretor, nos está hablando, de que si hay una función ovárica, adecuada, ¿no? y no nos habla nada, de factor inmunológico, entonces acá la respuesta sería el factor tubario, la menopausia, bueno, estos son esquemas de la mujer, desarrollo de la mujer a diferentes edades, ¿no? una joven, una mujer adulta temprana, tardía, en la menopausia, posmenopausia, y en la celestu, ¿no? y esto es lo que debería ser el objetivo de llegar a todas mujeres en edad adulta, ¿no? entonces definimos el climaterio como la fase transicional de la mujer entre la modulidad reproductiva y la pérdida gradual de la función ovárica, o sea, es un periodo de varios años, ¿no? que abarca la época premenopáusica y posmenopáusica, entonces la menopausia es el cese permanente de la menstruación resultante de una pérdida de la actividad folicular ovárica, se da en nuestro medio con una frecuencia alrededor de los 50 años, la pérdida menopausia es el periodo que te ocurre después del año de corrida la última menstruación o menopausia, entonces la pérdida menopausia es el periodo que abarca desde la aparición de los trastornos asociados a la menopausia, como los síntomas llamados climatéricos, bochornos, alteraciones del humor, ¿no? trastornos del ciclo, hasta un año después de la menopausia, el periodo anterior a esto se llama premenopausia y posterior menopausia, entonces síntomas precoces de la menopausia tenemos nuevos chornos, la irregularidad menstrual, cefaleas, irritabilidad, depresión, insomnio, sobre todo también pérdida de la memoria, ¿no? También síntomas intermedios de la menopausia, vamos a ver que la ascensión de estrógeno va a determinar una estrógena en la piel, atrofia urgenital, facilitando en esta época la aparición de incontinencias urinarias, prolapsos o molestias como una cistitis, ¿no? ya que la vejiga también tiene receptores estrogénicos. Puede haber pulido vaginal o ardor por la sequela vaginal, pérdida del grosor del epitelio vaginal, presentando dispauremia, así mismo en la feria psicológica disminución de la libido en la mujer. Síntomas tardíos van a manifestarse en la esfera cardiovascular, ¿no? Como enfermedades cardiovasculares, la presencia de hipercolesterolemia, y enfermedades en los sistemas óseos, ¿no? con dolores osteoarticulares, por fracturas, ¿no? o quitan secundarias a la osteoporosis. Entonces, como alternativa, se da el tratamiento de reemplazo hormonal con estrógenos conjugados equinos o estrógenos sintéticos, ¿no? Existiendo muchas formulaciones en el mercado, y existiendo diferentes sustancias. Actualmente los estrógenos equinos conjugados se tienden a desplazar por algunos estudios que han demostrado efectos colaterales en la esfera cardiovascular y cáncer de mama. Existiendo los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, como el rango cifeno, que va a actuar sobre determinados receptores estrogénicos, ¿no? Sobre todo en huesos, para prevenir la osteoporosis, ¿no? Y también las sustancias de acción tisular específica alterando los pre-receptores de estrógenos, ¿no? Como la tibolona, que va a tener acciones de... a nivel óseo, a nivel... y diferentes y menores acciones a niveles, por ejemplo, psíquica o... se dice, ¿no? incluso escasa acción a nivel endometrial o de la mama, siendo uno de los métodos más preferidos en la actualidad para las pacientes en terapia de reemplazo hormonal, al igual que los moduladores del urano cifeno, ¿no? que no va a tener acción sobre las mamas y el endometrio.